Según el Centro Nacional de Consultoría, el 33% de los egresados de la Universidad EAN son empresarios. Universidad EAN, la Universidad de los Emprendedores. 12 carreras profesionales, 7 presenciales y 5 virtuales. Inscripciones abiertas en www.ean.edu.co Bueno señores, aquí seguimos cocinando. Entonces quiero que vean por acá los plátanos cómo van. ¡Wow! ¡Qué delicia! Esto es de los productos que más me gusta a mí. Y bueno, un puré de plátano maduro es algo increíble. Entonces vamos acá. ¡Ey! Esto nada más así es un postre impresionante. ¡Qué delicia! Vamos a quitar acá la cascarita. ¡Wow! Vean esto, qué rico. Vamos sacando. De pronto creo que con ese va a ser suficiente. Aunque saquemos otro. Eso acá no se pierde nada. Créanme que acá apenas ustedes ya se van, la comida vuela. Bueno, aquí cogemos. Me parece delicioso porque realmente les cuento que yo crecí comiendo plátano maduro. Todos los días, siempre plátano maduro con algo. Guarniciones en mi casa son plátano maduro frito, plátano al horno, plátano tatatá. Y realmente una comida para nosotros sin plátano es bien complicada. Entonces vean lo que voy a hacer. Voy acá, agrego los platanitos. ¡Wow! Es que realmente está impresionante. No, parece, parece. Ustedes dirán, este man por qué habla tanto. Es que habla tanto de esos plátanos. Pero realmente generan unas sensaciones impresionantes. Miren ese color. ¡Wow! Es impresionante. Vean cómo brilla. Absolutamente amarillo. Vean cómo está de maduro. No, está muy bueno. Entonces vamos de una vez a pisarlo con la cuchara. Vean cómo se va haciendo el puré solo. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Está tan bueno que casi que ni siquiera le voy a tener que echar mantequillas. Miren. ¡Wow! ¿Se imaginan esto acompañando esa brocheta? ¡Qué espectáculo! En este momento a mí se me empieza a hacer la boca completamente agua. Nada más viendo este plátano. ¡Qué delicia! ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a poner un poco de sal. Pimienta. Y de verdad que no le voy a poner mantequilla. Lo voy a dejar así completamente. Exclamos acá. Vean esa textura, Dios mío. Bueno, lo voy a dejar acá quieto porque si no, no me dejas de ir cocinando. Bueno, vean. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Va a ser acá algo muy sencillo. Va a ser una cocción muy corta. Es más, voy a dejar que se siga calentando un poco esto. Y lo que voy a hacer es que voy a adelantar otra parte de nuestra guarnición. Y es el cilantro. Ese plátano maduro. Así, espectacular. Con cilantro así recién picado. Aparte de que nos va a dar mucho color y mucho contraste, va a ser unos sabores impresionantes ahí juntos. Vamos cortando. Recuerden que siempre el cilantro hay que cortarlo casi al final ya cuando uno lo va a necesitar o lo va a utilizar a la hora de servir porque si no se va a oxidar muy fácil y va a tener no un muy buen sabor. Y segundo, la presentación va a ser feísima. Entonces, cuídense muchísimo con eso siempre. Wow. Oh, empieza a salir también ese olor del cilantro. No, esto me tiene... Qué delicia, qué delicia, qué delicia. Me fascina. Y acá en el mar, con ese atardecer tan impresionante, se acaba de alumbrar ese sol como si fuera un bombillo. Qué rico. Vamos acá mezclando. Quiero que vean esos colores juntos. Ese amarillo y ese verde tan vivo. Wow. Vean, uno acaba mezclando. Se van amalgamando todos esos sabores, se van juntando colores. Porque acuérdense que la cocina no simplemente es sabor, sino también es color, también es olor. Hay que jugar con todo ese tipo de cosas. Voy a dejar esto así. Y ahora sí, vamos a subir acá un poco al fuego. Vamos a poner aceite de oliva. Un buen aceite de oliva. Fíjense que me pareció muy chévere, por ejemplo, aquí en Santa Marta. Realmente no me lo esperaba de esa manera y me encontré con unos productos impresionantes. Por ejemplo, vean este aceite de oliva, el color tan vivo que tiene. Se nota que es un súper buen aceite de oliva. Lo huele uno, espectacular. Me encontré con una cantidad de productos impresionantes. Y bueno, está bien chévere porque eso quiere decir que en Colombia están llegando buenos productos a todos lados. Y que realmente ya no estamos limitados solo los que vivimos en Bogotá a encontrar buenos productos, sino que en todos lados vamos a encontrar productos espectaculares. Me parece súper chévere. Acá ahora sí lo que voy a hacer es agregar la brocheta. Voy a subirle al fuego. Vamos a dejar que ya se empiece ahí a cocinar poco a poco. Ellos van a empezar a tomar textura muy suavemente. Lo que voy a hacer es que le voy a poner también por encima un poco de aceite. Aquí ya como no es en exceso, pongo los dedos. Lo que la estamos haciendo es bañándola. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Miren esta delicia. Vamos a poner un toquecito de sal que no les hemos puesto a nuestros mariscos. Por ejemplo, ustedes, no sé, podrían inventarse una salsa, tantas salsas que hay para esto. Una idea que se me viene a la cabeza en este momento. Por ejemplo, un yogur. Tienen un yogur neutro. Obviamente no ese yogur que ya se usa para los cereales y de eso. Sino un yogur neutro, sin azúcar, sin nada de eso. Y hacen una salsa. No sé, se me viene a la cabeza remolacha, que es espectacular. Rayada, cocida, simplemente hacen una salsa con ese yogur. Y empiezan acá a pintar esto y va a estar delicioso. Jueguen con eso. Por ejemplo, una salsa de curry también iría buenísima con esto. ¡Ey! Jueguen, por favor. Jueguen muchísimo. La cocina es para jugar, para divertirse. Quiero que vean ahí. Ya empieza a eliminar líquidos, entonces por eso empieza a chispotear. Perfecto. Quiero que vean eso ahí, qué delicia. Que ya simplemente es lo único que vamos a hacer. Entonces, voy a ir viendo. ¡Wow! Se empiezan ellos a dorar de una manera espectacular. Los tomaticos también cuando nos los llevemos a la boca van a tener una textura impresionante. Quiero que vean eso. ¡Qué delicia! Vamos a dejar ahí que se vaya haciendo poco a poco. Acuérdense que las cocciones de los mariscos y más de los langostinos son muy cortas. Entonces, si nosotros llegamos a sobrepasar esa cocción, lo que vamos a lograr es que va a quedar cauchudo y va a quedar feísimo. Entonces, hay que cuidar mucho el punto de cocción de este tipo de productos para que tengamos ahí algo súper interesante y tengamos un buen producto a la hora de servir. Vean ahí, tengo un fuego impresionante. Vamos a ir moviendo, le voy a bajar un poquito porque está hacia mí el viento, entonces se me viene esa llamota. ¡Wow! ¡Qué delicia! Por el otro lado le pusimos ya sal. Por acá le vamos a agregar un poquito. Por ejemplo, hay algo bien chévere que nos pasa a los cocineros cuando salimos de nuestra zona. Por ejemplo, en Bogotá estamos acostumbrados a cocinar a ciertas temperaturas y, por ejemplo, cuando vamos a hacer un arroz y hierve el agua, entonces en Bogotá lo hacemos en tanto tiempo, cuando llegamos a la costa, al nivel del mar, es completamente distinto debido a la altura. Entonces, por ejemplo, acá hierve el agua a 100 grados, allá se demora, acá se demora mucho más, allá se demora más poquito, entonces uno puede lograr cocciones más rápidas, allá uno saltea mucho más rápido, en cambio acá tiene que acostumbrarse a ese proceso de cocinar a diferentes alturas. Vamos acá. Voy a darle la última vueltica. Vean eso como se está dorando de rico. ¡Wow! ¡Qué delicia! Por ejemplo, imagínense acá, se me acaba de venir un producto a la cabeza, a mí siempre que estoy cocinando digo, ¡Ey! ¿Por qué no me acordé de tal? Imagínense haberlos pasado por jengibre, sería delicioso, por ejemplo. Jengibre y que tuvieran ese saborcito ahí, ese tono delicioso, estaría muy bueno. Pero bueno, ¿qué tengo por acá? Tengo una salsa que realmente me parece deliciosa. Y encontré una muy buena salsa acá también, en Santa Marta. Y estamos usando una salsa teriyaki. ¿Cuál es la salsa teriyaki? La salsa teriyaki, para que ustedes la hagan en casa, si no la encuentran, aunque se encuentran absolutamente en todos los mercados, a muy buenos costos y todo. Ustedes lo que hacen es que cogen la salsa soya, le ponen un poco de azúcar y dejan que se empiece a caramelizar. Una vez se carameliza, tienen esto, que es una especie de jarabe. Vean. Acá lo que voy a hacer ya es bajar fuegos. Vean, es una especie de jarabe. Vean qué delicia. Y es lo que le vamos a agregar a nuestra brocheta. Vean esa delicia, por Dios. Hay que tener mucho cuidado porque como ella tiene azúcar, se va a caramelizar y el caramelo, obviamente, se va a quemar. Entonces hay que tener bastante cuidado con la temperatura. ¡Wow! Empieza de una vez a oler eso de una forma. Veanla, qué delicia. Ya a punto de estar nuestra brocheta. Vean ya como los tomaticos, si yo los toco, están absolutamente desechos, deliciosos. ¡Wow! Esto realmente es increíble. Vean qué delicia. Y lo que les está hablando del caramelo, vean lo que pasa acá, a este lado. Entonces hay que cuidarse muchísimo porque si no se quema y se puede volver súper amargo. ¿Listo? Entonces pienso que ya estamos listos. Lo que voy a hacer es alistar acá toda la cocina para emplatar esta delicia, ese puré, esa brocheta. Esto sería una entradita o algo así delicioso para parchar así en la playa o donde ustedes estén porque los mariscos ya llegan a cualquier lado. Y bueno, me alisto yo acá y ustedes van al recuento de la receta. ¡Pelar y limpiar los langostinos! Cocinar el plátano maduro. Cortar el pimentón en cuadrados y los tomates al medio. Picar el cilantro. Puré de plátano maduro. Pisar el plátano previamente cocido y agregar el cilantro, salpimentar y reservar. En un palillo de pincho, montar de manera alternada langostinos, pimentón y tomates. Sellar la brocheta por los dos lados. Una vez realizado este procedimiento, agregar la salsa teriyaki, salpimentar y reservar. Bueno gente, aquí ya simplemente es emplatar esta delicia que tenemos acá. Quiero que se den cuenta lo sencillo que fue. Un puré, wow, vean esto, con el cilantro. Decía nuestro director, eso le va bien a todo. Obvio que le va bien a todo porque es que un plátano maduro es de las cosas más deliciosas que hay. Y un buen plátano así como este, no pues qué delicia. Es más, vean cómo se ve nada más puesto en ese plato. Esos colores, no, impresionante, delicioso. Vamos a montar acá. Sencillo, no se compliquen. Vean qué fácil. Nos llega, vean lo que hice acá. Saqué la brocheta, la pongo en un papel absorbente. Vean lo que mancha ahí, perfecto. Me interesa que quede ahí y que el plato esté absolutamente limpio. Wow, vean esta delicia. Entonces ahí se me fue un poquito lo que voy a hacer para que no se me caiga. Esto que voy a montar yo un poquito más de puré. Por este lado. Ustedes no saben todas las artimañas que puede llegar a usar uno en una cocina para montar un plato y que no se le caiga cuando ustedes ven que sale de la cocina eso así paradito, divino. Es porque realmente el cocinero tiene muchas mañitas. Entonces, bueno, quiero que vean eso. Esto, wow, me parece delicioso y lo que más me gusta es que ustedes se den cuenta lo sencillo que es. ¿Qué hice yo acá? Hablar con ustedes. Hablamos, simplemente empecé a hacer un par de cosas. Ingredientes sencillos del día a día. Quiero que vean este atardecer tan impresionante. Allá están los delfines. Vean, miren, allá al fondo están los delfines, aunque no sé si se alcancen a ver. Esto está impresionante. Un lugar espectacular con delfines, con una comida deliciosa, haciendo frutos del mar, que es lo más rico que hay en esta vida. Ey, estoy absolutamente feliz de tener la oportunidad de que Planchef llegue a ustedes, de que se lo gocen como debe ser. Bueno, señores, por favor, escríbanos cómo les va con este plato, cómo le parece a sus familias cuando se lo cocinen, si realmente es tan complejo como parece o tan divertido y sencillo como se los estoy diciendo yo que es. Y bueno, mientras ustedes van a sus casas, lo prueban, yo me voy a despedir probando esto aquí en este lugar increíble. Quiero que vean ese atardecer. Ya tuvimos la visita de los delfines. No, esto realmente está muy redondo. Generalmente estos platos se los disfrutan. Los de la producción, yo termino, organizo muchas cosas. Hoy me lo voy a disfrutar yo con ustedes. Así que salud y que estén bien. Nos vemos el próximo domingo aquí en Planchef. Chau.